Acá tengo a Clarita Fernández. Hola, vos. ¿Qué tal? Que vino con Meli. Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidas al canal de CM. Bueno, Clarita, contame. Sí, te cuento. Hoy tenemos un formato distinto. No voy a hablar todo yo, porque ya estaba medio pesada. Entonces dijimos, vamos a entrevistar a alguien que sepa bien de este tema. Vamos a estar hablando de Chicas en Tecnología, que es una organización sin fines de lucro que sigue creciendo año a año y que recientemente lanzó un nuevo programa que se llama Clubes de Chicas en Tecnología, que busca captar la atención de chicas jóvenes para que hagan aplicaciones para celular que busquen solucionar problemas de su comunidad. Pero no lo voy a explicar yo, lo va a explicar una de las cofundadoras, que es Meli. Gracias por estar acá, Meli. Nos vas a saber explicar bien cómo son las cosas, cómo funciona esta organización. Y lo primero que te queremos preguntar es cómo surgió esta idea. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Básicamente la idea surge porque si ustedes piensan, quién es un innovador en tecnología, seguro que piensan en Steve Jobs, en Bill Gates, nunca piensan en una mujer. Entonces eso no solo se refleja en quién crea la tecnología, sino también en las soluciones tecnológicas. De hecho, hay un ejemplo muy claro que es que cuando diseñaron el erva, que es eso que se dispara cada vez que hay un choque, se dieron cuenta cuando empezaron a morir mujeres que nunca habían tenido en cuenta el cuerpo de una mujer que era diferente de hombres. Entonces eso es como desde un ejemplo tonto y pago hasta un ejemplo más elevado de todas las cosas que nos estamos perdiendo porque no hay mujeres en los equipos creativos, ni programando ni diseñando. Entonces hay un montón de cosas que dejamos de detectar cuál es el problema. Y en Chicas en Tecnología lo que nosotros nos enfocamos es a cerrar esa brecha. Cuando decimos brecha es la cantidad de mujeres que están estudiando y trabajando tecnología en esos campos, porque puede ser programación, puede ser diseño, hay un montón de ámbitos. No solamente uno se imagina al nerd en un lugar oscuro, codeando, y la realidad es que no, que es todo lo contrario. Y empezamos a entender que más o menos a los 13 y a los 16 años es la edad donde las chicas dejan de pensar que pueden estudiar eso. Y sobre todo porque nosotras vemos que hay una frase que decimos mucho de no podés ser lo que no ves, ¿no? Y si no estamos viendo todo el día una mujer que trabaja en tecnología, es difícil que vos imagines, che, ¿cómo será estudiar o trabajar en esto? Así que Chicas en Tecnología nace con ese foco y todos los programas los diseñamos para chicas de 3 a 16 años que vengan a practicar, a entender y a conocer de qué va tecnología desde un lugar sencillo. Además, lo más interesante es que son ellas las que identifican ese problema, que puede ser desde enorex, anorexia, bulimia, cómo se está inundando el barrio, cuáles son los problemas que tienen las personas, por ejemplo, si ven un incendio y no se acuerdan el número al que tienen que llamar. Todo eso ellas identifican cuáles son esas situaciones y las ayudamos a entender cómo es programar para poder generar esas soluciones que están en la palma de la mano porque si uno se fija cuánta tecnología tenemos hoy y la gran pregunta también es cada vez que abrís una aplicación, quién es el que lo creó, ¿no? El que lo creó, claro. Y tengo entendido que está dirigido hacia colegios, digamos. Bueno, claro, eso está buenísimo lo que preguntás, Clara, porque nosotros hace más o menos dos años y medio empezamos y empezamos a entender que nos empezaron a pedir otras provincias y otros lugares que querían saber y entender de qué iba esto. Porque las chicas hacían un programa que se llama Programando un Mundo Mejor, llegaban recontentas, eran como rockstars, volvían a las escuelas y todas las compañías decían, ah, yo quiero hacer lo mismo. O los profesores, bueno, ¿cómo se hace? Y ahí es que creamos clubes de programación que este año lo hicimos en siete escuelas y ya pasaron más de 80 chicas. Algo importante es que, de nuevo, es todo libre y gratuito y lo que buscamos es que no solo formar a las escuelas, sino también que estas chicas sean las que lideren y trabajen y lleven ese club para aprender a identificar estos problemas y aprender a programar un mundo mejor, si se quiere. Y en el 2017 ya hicieron una prueba piloto. Exacto. ¿Cómo resultó todo eso? Exacto, estuvo buenísimo, salieron muchísimas aplicaciones. Lo interesante es que cuando vos estás programando en tu escuela empezás a ver diferentes problemas que tiene tu escuela o tu barrio. Nosotros siempre decimos, así como Pokémon GO, pensá que andás captando problemas desde el lugar que vos hay de tu casa hasta la escuela y ahí identifican desde la basura, desde, bueno, accidentes, cosas que uno puede resolver con la tecnología y que a veces no lo ves como de todos los días. Incluso muchas chicas solucionan algunos problemas que tenían que ver con qué pasa, cómo te organizás el día y a veces empezás a estudiar de tarde y, bueno, cómo cerrar las aplicaciones para no distraerte hasta que no. Esas fueron algunas de las soluciones que crearon, algo para llamar la atención y que no te distraigas y rindas bien. Y así hay un montón de cosas súper interesantes que crearon este año estas aplicaciones de celulares. ¿Y cómo se desarrolla todo este programa de clubes? ¿Cuántos encuentros son? ¿Cómo se va dando? Bueno, primero se anotan las escuelas, nosotros ahí nos contactamos directo con los profesores o con las personas que llevan a cabo, vieron que hay una sala de computación siempre. Bueno, quién es esa persona que lo coordina, la formamos, le damos todos los materiales, la capacitamos, la acompañamos en más o menos 14 encuentros. Esos encuentros son muy cortitos y es después de clase o hay algunas escuelas que eligieron hacerlo en el medio, por ejemplo, no sé, en el contraturno o en algunos espacios, pero no te lleva mucho tiempo y durante una semana te encontrás con tus amigas para resolver otros problemas, que eso es importante. Claro, está buenísimo el programa. Sí, la verdad, estamos súper contentas y lo que esperamos es crear a la próxima innovadora en tecnología y que uno diga, ah, pero existe, no sé, Carla. Pero aparte no solo eso, sino que también al conocer los problemas de esa manera, una manera divertida, se van metiendo en lo que es la sociedad. O sea, si uno de esa manera no lo incita a meterse al chico o al adolescente, a las chicas, a meterse, es como que se sienten ajenos a todo lo que es la sociedad y su alrededor. Sí, súper cierto lo que decís, porque por ahí vos no te vas a dedicar a programar, pero querés estudiar arquitectura, querés estudiar medicina. Y hoy por hoy, o no sé, ser youtuber, todo tiene que ver con la tecnología. Si vos podés entender un poco más cómo funciona, cómo se diseña, va a ser mucho más fácil tu vida y todo lo que haces profesionalmente o también lo que quieras encarar. Nosotros siempre decimos que también es importante que uno piense en emprender algo en tecnología. Generalmente se asocia a eso, al emprendedurismo, a las startups, no sé, desde ahí. Y hoy justo estaba viendo que uno de los equipos que salieron ganadores es Iwana Fix o Solvers, que son soluciones donde uno puede pedir a alguien que te ayude de diferentes maneras. Bueno, si uno piensa que hasta eso impacta en la economía, porque son trabajos muy bien remunerados, podés crear algo diferente y no necesitas estar en Buenos Aires, que eso también es importante. La tecnología te permite también cambiar el mundo desde tu lugar. ¿Cómo hace la gente, las chicas que quieren participar de esto? ¿Cómo pueden contactarse con vos o unirse a este grupo? Bueno, estamos en todas las redes sociales, es arroba chicasentec, y si no nos buscan, en www.chicasentecnología.org. Y ahí adentro están todas las novedades, estamos con la convocatoria abierta. Y de nuevo, todo es libre y gratuito, esperamos que puedan inscribirse y nos encantaría de ir sumando y que sea de todo el país, que eso es importante. Y es importante aclarar que en la organización también hay hombres, ¿no? Además de chicas, también hay hombres. Ese es un punto importante porque siempre me dicen, ¿y cuándo van a ser chicos en tecnología? Bueno, la realidad es que hay muchos programadores que también nos acompañan. Nosotros siempre decimos, la tecnología se alimenta de la diversidad, ¿no? De ser mucha gente diferente pensando diferente, ¿no? Podés decir, solo ahora un grupo de mujeres va a idear proyectos y soluciones tecnológicas para hombres, por ejemplo, ¿no? Como que sería el mismo problema que estamos teniendo ahora. Así que sí, hay hombres y trabajamos súper bien en conjunto. Pero bueno, queremos que ellas sean las primeras en acercarse y que tengan esas otras oportunidades, que si no, la verdad, no lo es. Claro. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Meli. Esperemos a todas las chicas que se quieren sumar a este proyecto e escribirle a través de sus redes sociales. Clary, ¿querés decirnos algo más? Ay, no sé, ¿te gustó el nuevo formato así como con entrevista incluida? Con entrevista incluida, me gustó, me gustó mucho. Viste, nos informamos bien de la fuente primaria. Claro, directamente, la traemos a la fuente. Exactamente. Bueno, Clary, ¿tenés pensado qué viene la semana que viene? ¿Tenés algo o no? Me sorprendiste con la pregunta, Agostina, no, no estaba preparada para esto. No está pensado, bueno, no importa. Es que viste que la tecnología todos los días sale algo nuevo, yo no puedo preparar desde hoy para el martes que viene. Muy bien, me encanta, entonces surge. Claro, me va surgiendo porque todo se renueva. El público se renueva. El público se renueva, así es. ¿Les parece entonces si vamos a escuchar un poco de música para bailar? Perfecto, dale. Vamos con Abraham Mateo.